Florentino no esperaba después de lo vivido este verano que Modric siguiera pensando abandonar la plantilla merengue. El croata no se siente cómodo con Solari y al parecer tiene la mente puesta en Milán. Con contrato hasta 2020 el hecho de que no haya renovado todavía también es una señal y a sus 33 años podría estar pensando ya en firmar un último gran contrato con los Nerazzurri, buscando por tanto un cambio de aires en verano. Se lo contamos en unos segundos en Noticias Blancas. El futuro de Luka Modric en el Real Madrid sigue estando en el aire. El croata asegura que para seguir en el equipo blanco tiene que estar a su máximo nivel y yo añadiría y ganar más o menos lo que le ofrece el Inter. El interés del Inter de Milán es más real que nunca y Modric no se ha olvidado de eso. El croata ya estuvo tentado a marcharse este verano y no se fue porque el Madrid le iba a renovar. Una primera propuesta del club blanco que según explicó Telemadrid rechazó. La televisión autonómica madrileña aseguró que el croata sigue con la idea de marcharse la próxima temporada al Inter. Además en el programa de deportes de la sexta se ha filtrado el motivo por el que Modric desearía irse y sería por el mismo motivo que provocó el adiós de Cristiano Ronaldo a la Juventus. El salario. El futbolista croata actualmente percibe entre 7 u 8 millones de euros anuales dependiendo del medio que da la información. El confidencial, la sexta, con contrato hasta 2020 y una cláusula de rescisión de contrato de 750 millones de euros. Muy por debajo de lo que cobran otros jugadores top de la plantilla. El Inter le ha ofrecido a Modric un contrato de 10 millones de euros anuales durante cuatro años y otros dos años adiccionales en el Jansu chino, equipo que posee el 70% de las acciones del Inter, cobrando el mismo dinero que en el Inter como mínimo. Es decir, un contrato de seis años en los que se embolsaría más de 60 millones según Corriere de los Port. Una idea que no desagrada al jugador ya que en San Siro coincidiría con grandes amigos y compatriotas como Perisic, Persálico o Brozovic, aparte de explorar una nueva liga. Modric es una de las piezas más importantes del Real Madrid en estos últimos años y como tal el club de la castellana quiere alargar su unión. Y para ello, según informa Telemadrid, el conjunto blanco habría ofrecido a su estrella una ampliación de contrato de dos años más a razón de 12 millones por año. Una oferta que Luka Modric se estaría replanteando. Otros medios informan que el Real Madrid no puede renovar a un jugador de 33 años por una cifra superior a los 9 millones por temporada. El Real Madrid se encuentra con un dilema. Si Modric no acepta la oferta de renovación, dejarlo en el club hasta el final del contrato, pero luego quedaría libre. O aceptar la oferta del Inter y venderlo al final de esta temporada, siempre por una cantidad testimonial y no la que marca su cláusula de rescisión. Estaríamos en otro caso parecido al de Cristiano. En este caso el Madrid buscaría un sustituto fuera o dentro del equipo. ¿Qué harías tú? Por el bien de nuestro equipo esperemos que Luka Modric termine aceptando la oferta del Real Madrid, club y jugador llegan a un acuerdo y permanezca en nuestro club hasta 2022. Porque Modric tiene cuerda para rato y el juego del equipo blanco se basa en un tanto por ciento muy elevado en la calidad del croata. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.